buenas tardes a todos hoy voy a hablar de un tema que nos va a servir para realizar algunos cálculos en izaje el tema es la longitud de arco pero que es la longitud de arco vemos un círculo una circunferencia sabemos y hemos dicho en reiteradas ocasiones que la longitud de la circunferencia es el perímetro pero qué pasa si por alguna razón yo quisiera saber solamente un tramo cuánto mide un tramo de ese perímetro les doy un ejemplo vamos a a pensar de que estamos viendo una grúa desde arriba esta es la base aquí están las patas estabilizadoras a ambos lados y aquí aquí está el radio o el radio de la maniobra pero para explicar mejor esta parte ya vamos a ver de perfil la grúa vamos a suponer que esta es la grúa aquí está el operador aquí está el brazo nosotros sabemos que desde el eje de rotación de la grúa en algunos casos lo conocemos como tornamesa esto que es donde gira la grúa desde ese eje hasta esta distancia hasta esta distancia lo llamamos radio 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 de maniobra ya entonces radio de maniobra no es la distancia del brazo si lo vemos desde arriba se vería así ya entonces ese radio de maniobra si lo hacemos girar el brazo 360 grados me va a formar un círculo imaginario un círculo imaginario que tiene como radio el radio de la maniobra ya pero yo como soy curioso quisiera saber si lo hago girar no los 360 grados si no lo hago girar por decir por dar un ejemplo 22 grados si simplemente hago girar este brazo 22 grados yo quisiera saber que distancia ha recorrido el brazo quisiera saber cuánto es esta distancia esta distancia va a ser una porción solamente del perímetro entonces que puedo hacer si ustedes intentan hacer una regla de tres simples les cuento que no les va a dar porque esta parte no funciona así ya que tenemos un un triángulo una circunferencia que depende de su ángulo entonces que tenemos aquí tenemos una dependencia como hemos visto en un anterior video una dependencia de esta circunferencia tenemos una dependencia entre el perímetro y el diámetro ya pero el perímetro lo tenemos cuando tenemos 360 grados de ángulo ¿no? o sea toda la vuelta pero aquí no tenemos solamente tenemos 22 grados ¿qué hacemos? ¿cómo podemos saber cuánto es esto? del perímetro a 22 grados lo que se me ocurre es hacer lo siguiente ¿qué pasa si yo al círculo lo divido en 360 partes ya? digamos que lo divide en 360 partes cada parte va a tener una abertura de un grado ¿cierto? si lo divide en 360 partes cada parte va a tener una abertura de un grado entonces esto es como decir que al perímetro lo he dividido entre 360 partes ¿cierto? y si este perímetro está dividido en 360 partes este resultado perímetro entre 360 va a ser esta pequeña longitud de cada parte ¿no? eso va a ser este resultado perímetro entre 360 si yo quiero saber cuánto mide la longitud de dos partes entonces tengo que multiplicar perímetro sobre 360 por 2 porque quiero saber la longitud de dos partes si quisiera saber la longitud de 5 partes multiplico por 5 si quisiera saber la longitud de 22 partes multiplico por 22 entonces ¿qué estoy haciendo? aquí déjense cuenta que si quiero saber la longitud de las 360 partes tengo que multiplicar por 360 esto se simplifica y el valor es el perímetro que es exactamente lo correcto como hemos visto hemos dividido el perímetro entre 360 partes y para saber el valor de la longitud de cada parte multiplico por el ángulo ¿no ves? hemos dicho si queremos saber la longitud de dos partes multiplico por 2 o sea sumo estos dos ángulos 1 más 1 2 la longitud de tres partes sumo estos tres ángulos 1 más 1 más 1 3 entonces aquí me doy cuenta que es lo que estoy haciendo me cree esta fórmula perímetro sobre 360 por el valor del ángulo eso me va a dar lo que quiero saber que es la longitud del arco entonces para este caso digamos que mi radio de maniobra es de 7 metros simplemente para dar un ejemplo ¿ya? aquí fíjense que pasa a mi me dio flojera de calcular el perímetro porque esta fórmula me pide perímetro y a mi me dio flojera o simplemente no sabía la fórmula o cualquier cosa para poner una fórmula en base al radio de maniobra solamente nosotros sabemos que pi es igual a perímetro sobre diámetro esto va a ser igual a perímetro sobre diámetro es dos veces el radio entonces de aquí podemos decir si despejamos perímetro el perímetro es igual a pi esto está dividiendo va a pasar a multiplicar pi por dos veces el radio entonces esto vamos a reemplazarlo aquí habíamos dicho que perímetro sobre 360 por alfa es la longitud de arco pero este es igual en vez de perímetro voy a poner esta fórmula pi por dos por el radio sobre 360 por el ángulo eso la longitud de arco a ver trabajemos con este dato pi por dos por siete metros por veintidós grados sobre 360 si se dan cuenta aquí me va a dar en metro entonces fui a la calculadora y saqué este resultado 2.7 metros que quiere decir que cuando la grúa se abre 22 grados este elemento el brazo recorre 2.7 metros obviamente como habíamos dicho el radio de la maniobra es de 7 metros entonces aquí anotamos el dato esta longitud esta longitud de arco son 2.7 metros obviamente este cálculo no solamente sirve para izaje sirve para varias cosas no este espero que les haya servido y pueden comentar en la sección de los comentarios que tal les pareció y como lo utilizarían ustedes es ¡Gracias!